Si te caes, que si además los leas, malas dios te paga el tiempo ¿Pero ya vayas y ya saco? Si, joder No va a suceder que se van a salir Y a Kay también, pero bueno Pero de que vay Pero bueno... La culpa es de... La culpa es de... Pero si yo iba a poner los maitos Soy yo Me voy a dar para el inicio Ahí va Madre mía Madre mía Madre mía Se ha agravao Hoy vengo a dormir en el sofá Si, ha agravao pero que no lo va a subir Es que me están besando a todos los que tengo cuidado Me dio coraje Hoy vengo a dormir en el sofá Si